Un hombre bastante raro. Notó algo extraño. Era una imagen real de un ovni. Siempre se detenían todos los relojes. Nadie lo ha visto desde entonces. Hola, crechileros. Hoy les voy a contar sobre el ucraniano Sergi Ponomarenko, el hombre que viajó en el tiempo. Muchos lo mencionan en mis comentarios, así que hoy decidí contarles toda su historia, decir qué pienso yo y discutir si es cierto o no. Un canal de televisión ucraniano hizo un documental sobre este hombre, así que toda la información que les voy a mencionar hoy está basada en esa película. De hecho, no existen otras fuentes de esa información en general, solo este documental. Traté de encontrar alguna información sobre ese hombre en fuentes en español, pero vi que en 99% de casos la información es incorrecta. Así que hoy, como una ucraniana, les quiero contar la historia correcta. Empecemos con la historia completa de Sergi Ponomarenko, el ucraniano que viajó en el tiempo. El miércoles 23 de abril 2006, en una de las calles de Kiev, la capital de Ucrania, algunas personas vieron a un hombre bastante raro. Su ropa era de muy viejo gusto, pero al mismo tiempo no era vieja ni gastada. Tenía su cámara muy antigua, como ahora le decimos muy retro, y estaba portándose un poco extraño. El hombre, al parecer, no entendía dónde estaba, y estaba mirando muy fijamente un edificio de apartamentos de nueve pisos. Después se acercó a los policías y les preguntó sobre una dirección inexistente. Naturalmente, los oficiales le preguntaron por el pasaporte y el hombre mostró el único documento que tenía con él, su identificación de Komsomol. Es un documento soviético que acredita pertenencia a la organización del Partido Comunista de la Unión Soviética. Tiene su número como un pasaporte y también tiene datos personales como el nombre de la persona y la fecha de nacimiento. No necesito mencionar que en 2006 la Unión Soviética ya no existía desde hace 15 años, pero había algo más interesante que el documento raro y antiguo. La identificación decía que pertenecía a Sergi Valentinovich Ponomarenko, quien nació en 1932 y tenía la foto de este mismo hombre extraño, quien insistió que ese documento era suyo. Obviamente, los oficiales pensaron que el hombre estaba un poco loco, así que sugirieron traerlo a un psiquiatra para lidiar con la situación y lo hicieron. El personal de la clínica recuerda que Sergi se portaba un poco extraño, le daba curiosidad absolutamente todo, como cosas muy usuales, microondas o teléfonos celulares o revistas. Además, estaba vestido muy raro y no quería soltar su cámara. Finalmente, a las 12 y media, Sergi entró a la oficina del psiquiatra. Lo primero que dijo Sergi era, ¿cuál es la fecha y el año de hoy? El doctor le respondió que era 23 de abril de 2006 y Sergi continuó. Pero lo último que recuerdo es 23 de abril de 1958. Después contó los datos sobre él, que se llamaba Sergi Ponomarenko, que nació el 17 de junio de 1932 y que tenía 25 años. También contó lo último que recordó sobre ese día. El 23 de abril de 1958, Sergi tuvo su día libre, así que decidió ir a pasear un poquito. Tomó su cámara y salió de su apartamento. En la calle, algo llamó su atención. Era un objeto extraño en la forma de campana volando en una trayectoria extraña. Así que él decidió tomar una foto de ese objeto. Después ya no dijo nada más, solo pidió revelar el rollo de película para ver sobre lo que estaba hablando con sus propios ojos. El psiquiatra no le creyó y sugirió quedarse en la clínica por un par de días. Y en ese momento Sergi notó algo extraño. El reloj en la pared se detuvo en las 12 y media, exactamente en el momento cuando Sergi entró a la oficina del doctor. El psiquiatra miró a su muñeca y quedó sin palabras, porque su reloj de mano también mostraba 12 y media, aunque ya habían estado hablando por más de media hora. Ambos relojes volvieron a andar cuando Sergi salió de la oficina, pero estaban atrasados por 32 minutos. El doctor decidió revelar el rollo y lo dio a un especialista en fotos. El fotógrafo se sorprendió, porque supuestamente un rollo así ya no se producía desde los 70's. Pero sorprendentemente estaba en un buen estado y no se veía como un rollo de 40 años. Entonces revelaron las fotos y vieron lo que estaba en ellas. En las primeras se podía ver los edificios de Kiev de 50's, después el hombre, después él con una muchacha joven, pero lo que fascinó a todos era la última foto. Se podía ver un objeto en el cielo y se veía como una campana. El fotógrafo confirmó que ese fenómeno en la foto no podía ser un defecto de la película, era una imagen real de un ovni. Lo interesante es que una campana no es una forma muy común para los ovnis. La primera foto de ovni así en esa forma fue hecha en 1966 en Australia. Pero si Sergi no está mintiendo y realmente es de 1958, significa que él era el primero en tomar una foto de ovni de la forma de campana en el mundo. Entonces, el 26 de abril de 2006, Sergi entró a la oficina del doctor la segunda vez. El psiquiatra le mostró sus fotos y Sergi le contó que ya quería regresar a su tiempo porque era ajeno al 2006. Sergi salió de la oficina, caminó a su cuarto de la clínica y desapareció. Nadie lo ha visto desde entonces. Las ventanas eran cerradas y tenían barras de metal y la única puerta que podía usar para salir estaba bajo vigilancia por video y no hay ninguna grabación de la salida de Sergi. Así que sí, solo desapareció de su cuarto. El detalle muy fascinante era que ambos relojes de la oficina de psiquiatra, el de la pared y el de su mano, se detuvieron otra vez exactamente en el momento cuando Sergi entró a la oficina y volvieron a andar exactamente cuando él salió. Entonces Sergi se desapareció de la clínica, pero dejó atrás en la cama un formulario con su información. El psiquiatra dio toda esa información a los policías y ellos encontraron que la dirección de Sergi ya no existía en 2006 porque la calle ya la renombraron y el edificio ya lo demolieron en los ochentas y construyeron un edificio nuevo en su lugar. Pero lo más interesante era que Sergi apareció y había sido tomado en 2006 exactamente en esa nueva calle cerca de ese nuevo edificio que construyeron en lugar de su casa vieja. Investigaron más y encontraron un archivo con un documento de un hombre, Sergi Valentinovich Ponomarenko, que salió con su cámara en 1978 y desapareció. El documento tenía una foto y parecía que era la misma persona que el Sergi que desapareció de la clínica, pero 20 años más viejo. Entonces la teoría era que Sergi viajó de 1958 a 2006, estuvo por tres días en ese año, después regresó a 1958, vivió 20 años y en 1978 desapareció misteriosamente. El psiquiatra decidió encontrar por lo menos una persona que conocía a Sergi. Entonces siguieron la dirección de la persona que presentó el informe de persona desaparecida y encontraron a Valentina, una viejita de 64 años, que dijo, Sergi está vivo y debe regresar muy pronto. Ella contó que eran muy buenos amigos y cuando Sergi desapareció, todos pensaron que había muerto. Así que le quitaron su apartamento y tiraron todas sus cosas. Valentina pudo guardar solamente una foto de 1958. Cuando el psiquiatra vio la foto quedó sin palabras porque era casi la misma foto que él tenía revelada de la cámara de Sergi. No había duda alguna, era la misma persona. Cuando el doctor mostró su foto a Valentina, ella empezó a llorar. Ella empezó a recordar algunos detalles sobre Sergi. Él era un poco raro. Siempre hablaba sobre el futuro, escribía a las revistas y las radios. Hablaba sobre cosas muy extrañas y contaba historias muy inusuales. Siempre se detenían todos los relojes cerca de Sergi hasta que él se deprimió. El doctor decidió buscar alguna información sobre las revistas y los programas de las radios de las que Valentina le contó. Y encontró un archivo del programa de radio de 1960. Sergi Ponomarenko era el invitado del programa y estaba contando historias muy raras para los 60. Estaba hablando sobre una máquina como una caja electrónica con un temporizador que cocinaba cosas muy rápido. Obviamente estaba hablando de los microondas. También sobre los teléfonos que no tenían cables, pero tenían mucha tecnología no imaginable para los 60. Y también habló sobre trasplante de corazón que en los 60 no tenía ningún sentido. Porque la primera operación de trasplante de corazón en la Unión Soviética sucedió hasta los 80. Después de eso ya se olvidaron de Sergi, el ucraniano que viajó en el tiempo. Pero después de dos años, Valentina llamó al psiquiatra y le contó que había recibido una carta de Sergi sin ninguna dirección del remitente. Se juntaron y Valentina mostró lo único que estaba en el sobre. Una fotografía de Sergi de 46 años. En el fondo estaba Kiev, pero era diferente. Con muchos edificios altos, presumiblemente Kiev del futuro. Y en la parte de atrás de la foto estaba escrito a mano lo siguiente. Estoy bien. Trataré de regresar pronto. Aquí estamos. Escucharon la historia del hombre ucraniano que viajó en el tiempo. ¿Creo yo en esta historia? No. Y les voy a explicar por qué. Primero, la cámara de vigilancia de la clínica dice que el 23 de abril 2006, cuando Sergi fue entregado a la clínica, era un miércoles. Vamos a ver al calendario del año 2006. Vemos que ese día era domingo. Así que es imposible que la grabación fuera real. Además, hay más inconsistencias en las horas y las fechas en las tomas de la clínica. Segundo, Sergi dice que nació el 17 de junio, pero en su documento vemos que él nació en marzo. Así que el documento probablemente fue fabricado. Además, el sello en el documento se ve muy sospechoso, como que lo pusieron con Photoshop. Además, el distrito que le emitió su documento en 1950 todavía no existía. Así que sin duda podemos decir que el documento no era real. Tercero, la cámara que supuestamente ya no se producía todavía está disponible en internet. La pueden comprar y no es tan cara. 500 ribnes, que es solo 20 dólares. Y envío gratis. Lo mismo se puede decir sobre el rollo de película viejo. Además, ni lo mostraron. Así que debemos solo tomar las palabras del fotógrafo. Número 4. Escuchen un pedacito del audio de supuestamente 1960. ¿No les parece demasiado claro para un audio que tiene supuestamente 50 años? Y por fin, la foto del futuro. Al mirarla un poco más fijamente de cerca, se puede notar que casi todos los edificios están photoshopeados. Miren estos tres edificios exactamente iguales. Y ahora estos tres. Son exactamente iguales. La única diferencia es el tamaño. En conclusión, quiero mencionar que sí, en el principio del documental, que es la única fuente de la información sobre ese hombre, decía que era una reconstrucción de los eventos. Así que la grabación de la cámara de vigilancia, los audios, los documentos, las fotos, tal vez fueron creadas solamente para apoyar la historia de la película. Pero, entonces, ¿qué debemos creer? Si todas las pruebas de la existencia de Sergi eran fabricadas por los creadores de la película, ¿cómo podemos saber que ese documental no es solo una ficción creada para atraer más gente al canal? Ya les dije mi opinión, pero ustedes pueden opinar ustedes mismos. Déjenme sus comentarios sobre eso. Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí, aquí está mi video anterior y aquí está el video que les recomiendo YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Ana, la ucraniana. Nos vemos la próxima vez. Pa'cá, uvídимся.